¡Mierda! Hola, muy buenas. ¡Qué suerte ha tenido Urdangarín! Resulta que cuando todo el mundo está buscando trabajo como loco, él lo ha encontrado. Fíjate, con la mala fama que tiene este chico últimamente, que es fama de zascandil, pues se ha encontrado trabajo. Bueno, realmente se lo ha encontrado la reina doña Sofía, que ha llamado a su hermano Constantino, el rey de Grecia, en el exilio, que a su vez ha llamado a su hijo Pablo, que está casado con una hija de un multimillonario que tiene una cadena de grandes almacenes que se llama Duty Free Shops. Que fíjate además qué suerte va a tener Urdangarín, que va a poder sacar tabaco más barato. Es que es un chico con suerte, chico con suerte. Bueno, pues lo que no sabemos es de qué va a trabajar ni cuándo se va a incorporar al puesto de trabajo. Porque, claro, tiene unos pequeños problemas judiciales y entonces parece ser que el trabajo lo han apalabrado para cuando se sustancie todo el tema de la instrucción de estos problemillas que tiene con el caso Nostra. Pecata minuta. Esto, quiero decir, ¿será porque la reina doña Sofía piensa que su yerno se va a ir de rositas? ¿Que es inocente de todo? Porque, claro, si le busca el curro para después de que se instruya el caso de la fundación Nostra que montó y todo este trama, será porque pretenden que sea un trabajo a largo plazo. No lo van a conseguir un trabajo para dos días, ¿no? Porque el trabajo ya, oye, en la cárcel a lo mejor se puede poner a trabajar en la lavandería, que también está muy bien. Es otro rollo, pero también está muy bien. A lo mejor en esta empresa de grandes almacenes le tienen trabajando de cajero. Señora, ahí pasando, ¿sabes? Lo de la barra esta para cobrar. Señora, marque su pin en la tarjeta y tal. Uy, me sale denegada. No puede ser, no puede ser. Si he pagado en la gasolinera ahora mismo. Dice, hombre, yo ni siquiera le hago un informe y se lo paso al encargado. Lo que pasa es que yo por los informes cobro un pastón. No creo que le vaya a compensar. No, no, déjelo, déjelo. Si total, una a chocolatinas... Y esto, lo mismo es así. Bueno, vamos a hablar con el empleado de esta empresa, Duty Free Shops, de este multimillonario, que va a contratar a Ordan Garín, que le hizo la entrevista de trabajo. Hola, muy buenas. ¿Cómo fue la entrevista de trabajo que hizo usted a Iñaki Urdán Garín? Pues la entrevista fue rara, la verdad. Según le pregunté su nombre y si tenía experiencia, lo primero que me respondió fue antes de nada quiero dejar claro que mi esposa no tiene nada que ver en esto. Y al preguntarle que si tenía conocimientos de informática, me dijo que no, que el que se había dedicado siempre a lo de los emails y eso había sido su socio y que él lo que hace bien de verdad, de verdad, es jugar al balonmano y vivir como Dios. Ya, ¿y le aceptó usted? Sí, más que nada por la agenda, claro. ¿Por los contactos que tiene? No, no. Una agenda que dejó abierta en la mesa y donde se podía leer en letras muy grandes. Iñaki, no te preocupes, que hablo yo para que te cojan. Y claro, lo firmaba Robert Warren Miller, que es el dueño de la empresa. No sé si entiende que es un pequeño detalle. Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias. A mí ya no me queda nada más que decir adiós, pero antes me gustaría pronunciar unas palabras a modo de despedida. Y también lanzarles a la infanta y al señor Urdangarín un mensaje, más que un mensaje, un recao y un favor. A ver si me pueden hacer un favor. Que es traerme, por favor, posavasos de pubs ingleses porque hago colección. Tres euros por cada posavasoled. Yo lanzo el mensaje. Así me hacen el favor. ¡Suscríbete al canal!